¡Muy buenas YouTube! Y bueno, pues los alemanes nos han pillado, nos han pillado los alemanes y estamos aquí en estas celdas, así que de momento pues eso gente, lo tengo aquí pausado en el menú porque tenemos aquí a un pesado en la celda de al lado diciéndonos toc 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 toc, oye que quiero hablar contigo, toc 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 toc, que quiero hablar contigo, toc toc, pues así todo el rato, así que mejor que me oigáis a mí mejor y luego nos centramos en el juego. Pero gente, lo de siempre, centrarme como siempre unos segundos para dedicaros a vosotros, no solo a mí, a vosotros que sois lo importante, lo que da vida y al canal, lo que da vida y al buen rollo, a la sencillez y naturalidad del canal, todo, absolutamente todo, sobre todo yo también poniendo más de mi parte, que por eso es mi canal y quiero mostraros la sencillez y naturalidad que se desprende de él. Así que gente, los que estéis suscritos, enhorabuena por haberme elegido, suscribiéndoos por supuesto, y los que estéis mirando el canal y no estéis suscritos, os invito encarecidamente a ello, de veras, os agradeceré un montonazo, porque creo que es lo más importante. Y bueno gente, lo he dicho, pues besos y abrazos a mis fieles, a mis seguidores, lo he dicho, gracias chicos. Lo he dicho gente, pues vamos allá. Estamos aquí. Vale, la pared. No, no podría nunca hacerme un agujero con las manos. Vale, parque. Vale, está mirando. Olvidaba que está cerrada con llave. Cuchara. Bien. Vale, vale, vale. Hay que aprovechar, eh, hay que aprovechar que... ¿Un lavabo? Vale, cuidado que nos vigilan. Rasky. 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 Escúcheme bien antes de que vuelvan. En mayo de 1910, llegué a un pequeño pueblo de Ilsmouth, para escribir un artículo científico. Pero allí descubrí un culto maléfico, que intentaba hacer volver a la Tierra a los grandes ancianos. El cometa Halley, pronto iba a incendiar el cielo. Los grandes ancianos franquearían la barrera del tiempo, para dominar la raza humana. Por el contrario, el hechicero, Narakamo y sus seguidores se convertirían en inmortales. Unos minutos antes del paso del cometa, logré erradicar este culto maléfico. Muy interesante. Cometas. Destrucción. Vale, ¿qué hacemos? Vale, cuidado. Bien, cuidado que no nos vean. ¿Hamsung? ¡Fuera, schnell! ¡Fuera, schnell! Tiene que encontrar un medio para huir. ¡Alerte al mundo! Los nazis se han apoderado de un arma monstruosa. Una mesa. A ver. Una rejilla de ventilación. Está de mesado alto. ¡Fuera, americano! ¡Snell! Vale, vale. Me parece que lo tenemos un poco jodido, ¿eh? ¡Fuera, schnell! Ella siempre es sin prisa, ¿eh? Sin prisa, ahí. Con su movimiento ahí de culo. A ver. Dietrich, el comandante Schloss Adler está loco. Es usted nuestra única esperanza. Vale, vale, pero tengo que salir de aquí. Mesa, venga. Hay que mover la mesa, ¿no? Vale, cuidado. ¡Uf! Bu, solo quedo yo, colega. Solo quedo yo. Venga, arriba, arriba. Eh... Uf. Uy, uy, uy. Creo que van a... Hala, te va por culo. Teniente, sabemos que trabaja para los servicios secretos americanos. Incluso sabemos que es usted huérfano y que debe su nombre a la placa metálica que debaba cuando le recogieron. ¿Yan estaba grabado en ella? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que...? ¿Va usted a escribir y a firmar un mensaje que enviaré a Washington? Dirá a sus superiores que continúa su investigación y que no deben preocuparse. Evitará que sus tres compañeros sufran más. Esto... Esto pinta mal, ¿eh? La joven no resistirá mucho tiempo. Usted lo sabe. Diez minutos. Vuelvo en diez minutos. Vale, vale, diez minutos. Bien. Oye, y tenemos la mesa ahí en medio y no dijeron nada, ¿eh? Tenemos la mesa ahí en medio y no dijeron nada. Vale, el taburete. Hay que recogerlo. Vamos. Taburete. Encima de la mesa. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Vale. Ya podemos. ¡No! Nos han visto. Nos han visto ya. Ahora, toma por saco. Teníamos que haber esperado. Pues sí, nos van a ejecutar. Adiós. Adiós. Oye, pues no pasó... Pasó muy poco tiempo, ¿eh? A ver, cargar. Joker. Venga. Vale, a ver. Tenemos que hacerlo rapidito, tío. Es que si no... Vale, taburete. Y vamos a poner el taburete aquí encima. Ahí. Vale. No. Baja, 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 baja. Pero... ¡Baje de ahí! Ah, gente, es que... Tengo que dejarlo inconsciente de alguna manera. Tengo que dejarlo inconsciente de alguna manera. ¡Hostia! Meca, me lo acabo de cargar. Meca, meca, me acabo de car... Era eso. Era darle con el taburete. Era así, tío. Vale, corre, 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 corre. Ahora sí podré. Venga, venga, arrastrala. Venga, arriba, arriba. Eh... ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Bah! ¡Ahora esto! No, tío. Sígame. Sin ofrecer resistencia. Era eso, tío. Era eso. A ver. Vamos a meter rapidito el papel. Venga. El taburete. Y le damos una hostia. Venga. Bien. Eh... La puerta la habrá que cerrar. Eh... Podría entrar en un guardia, si no cierro con llave. Vale. Soldado. Vale. La llave. La puerta. Corre, corre, corre. Cierrala. Es inútil. Le dame la atención. Vale. Eh... Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Una mesa. Coge... La arrastramos. Nos subimos. Y ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya estamos ahí. Perfecto. Ahora sí. Uf. No... Madre mía. No me acordaba de que fuera tan difícil. No me acordaba. No me acordaba que esto era tan difícil, peña. Vale. Hacia... ¿Ahora hacia dónde? Hacia el conducto de ventilación. Eh... Vale. ¿Cuál elegimos? El Obersturmfuhrer Dietrich se está volviendo loco. Cállate. Seguramente ha colocado micrófonos por todas partes. Han llevado a los prisioneros al laboratorio. El Obersturmfuhrer Dietrich prepara una nueva experiencia. Les reclaman. ¡Snell! ¡Snell! Vamos. Vale, sea por aquí. Hacia un conducto de ventilación. O por aquí. Vale. Ya lo saben. Vale, vale. Pues ya saben... Ya saben que estamos... Uf. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Uf. Vale. Pues ya saben... Ya saben que estamos fugados. Un prisioner. Mirad. Un prisioner. Nada de romper el hielo. Sí, por si acaso. Bueno, gente. Tenemos que seguir. Eh... Una estalagmita. Espera un momentito. Ah. Parece que esta estalagmita se mueve. Ah. Objetos. Objetos. Anda. Un rubí. Tenemos un rubí rojo y una matista. Vale. Eh... Pues seguimos, ¿no? ¿Cómo va el rollo? Bien. Un ojo. Ah, vale. Hay que ponerlos aquí. ¿Vale? Hay que poner... Vale. Un ojo ahí. ¿Vale? Y el otro aquí. Vale. Vale. Un altar. Pues vamos allá. Al lío, gente. Vale. Pues aquí estamos. Ah. Ostras. Vaya lío, tío. Vaya lío. Esto de... De transportarse y mirar. Prisioneros de guerra. O sea, prisioneros. Son los monstruos. Prudencia. No doy la talla. Vale. A ver. Hay que continuar por... Espera, espera. ¿Qué es eso? Una piedra. Eh... Aquí. Una piedra. No consigo moverla. Vale. Hay que moverla con alguna cosa. Hmm. Una vagoneta. ¿Qué pasa? No se puede mover. No consigo moverla. Una de las ruedas está atrapada en el hielo. Vale. Pues vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Una puerta. Unos prisiones. Vale. Alguna cosa necesitamos, ¿eh? Algunas cosas... No sé, tío. Es que con la hoja del libro tampoco vamos a hacer mucho. Es el único objeto que tenemos. Claro, es absurdo. Ah, una rueda de las vagonetas. Espera, espera, espera. Es ridículo. El hielo está demasiado duro para mis uñas. Vale. Algo tenemos que hacer con la rueda también. Pues, tío. No sé qué hacer. Eh... Entre el hielo las ruedas... La piedra... Gente, pues necesito algo. Necesito algo por aquí. No consigo moverla. Vale, gente. ¿Y qué hacemos? No tenemos ningún objeto con el que interactuar. Solo una hoja del libro. A ver. De nada. De nada sirve. Pues, macho. Es que el único espacio que tenemos es esta montaña de aquí de lava. Esta... Esta piedra que dice que no puede moverlo... Y no hay nada más. Es que, Peña, no hay nada más. Sigue estando duro. Gente, no encuentro nada. Os... Os lo digo exactamente. Es que estoy bloqueadísimo. No encuentro absolutamente nada, tío. Con el que interactuar. Ni un... Ningún palo. Nada con el que... Es ridículo. El hielo está demasiado duro. Pero me falta la cuchara. Si os fijáis, gente. Me falta la cuchara. Me faltan cosas en el inventario. Es que me faltan cosas en el inventario. Me han desaparecido. Una hoja después. A ver. A ver si conseguimos salir de aquí. Vamos a mirar dentro. Exacto. La palanca de las narices. La palanca. Ay, madre. Es que yo también soy tonto, tío. Soy tonto. Mucho. Mucho. Ahora... Hay que explorar las cosas, gente. Y es que cuando estoy... Estoy un poco cansado. No estoy fijándome mucho en las cosas. Y ahora la palanca digo yo que servirá para mover esta piedra y tirar la lava. Vale, perfecto. Bien. Ahora esta barra la podemos hundir en la lava. Bien. Y la podemos usar para descongelar la rueda de la vagoneta. Para poder moverla. Perfecto. Ahora ya la podemos empujar. Ahora sí. Bien. Vamos allá. Ahí está. Nota, nota. Ostras, pensé que con lanzarle el hechizo valía, tío. Vale, salida, salida, salida. Corre. Él dice... Él dice... Vale, corre, corre. Bien. Vale, sabíamos que no podíamos hacer nada. Bien. Hola. Vale, perfecto. Bien, pues estamos aquí. Olé, parece Conan. Parece Conan el bárbaro, tío. El poder absoluto está a mi alcance. Narakamus me revelará pronto lo que no debe saberse. Guardia. Ja, o Ben-Sturmfuhrer. Traiga a Von Ebernacht. Ha llegado la hora. Mis ordens deben conocer el poder despiadado que posea. Sí, claro. Sí, sí. La raza de los señores reinará pronto en esta tierra. He visto el futuro. He visto el futuro. ¡Himel! Los grandes ancianos están en las puertas del tiempo. Esperan que un gran hombre les proporcione las llaves de esta tierra. Cuando la piedra que protege el Necronomicon esté conmigo y el libro maldito sea mío, yo seré ese hombre. Bien, Miss Molly. ¿Qué último mensaje hubiera deseado enviar a la base Edwards antes de morir? Se ha vuelto loco, Dietrich. Le compadezco, bárbaro. ¡Guardias! ¡Salgan! ¡Ya no les necesito! El último hombre les sustituirá. ¡Snell! ¡Snell! Venga, vamos. Vale, parece ser que lo ha lanzado a través de una puerta del tiempo, un portal o así. ¡Ganamáf, Tánz, Toulouse! ¡Adiós, tristes criaturas! ¡Saboread los últimos segundos que os quedan por vivir! ¡Schlossadler será vuestra tumba! Vamos, vamos, tenemos que eso Corre Venga, vamos Maldición, me ha visto Tengo que encontrar el medio y detenerle antes de que me ataque Pues aquí, esto, vamos Veamos si este monstruo resiste a esto Bien, bien Vamos, hay que aprovechar ¿Pero qué haces? Oye ¿2037? ¿Pero dónde cojones hemos ido? ¿Al futuro? Meca, gente, estamos en el futuro Estamos en el futuro, tío Vale, una batería seca, no sé Aquí hay algo de una batería seca Un cañón Anda, mira Qué chulo ¿Esto se monta? No sé, ¿el cañón se monta o...? Hostia, tío Vaya pasada Eh, media placa Veamos esto de cerca Meca, HP Parker Meca, HP Parker Shang Yang Shang No, Shang Sí, HP Parker Es el padre de... El padre de... De Ryan Cuando dijeron que está por aquí Batería Hostia, tío Pues... ¿Qué hacemos? Un escáner A ver Un pulsador Hostia, esto... Esto... A ver, a ver, a ver No ocurre nada Uf, vale No sé dónde estamos Estamos en el futuro Pero... Eh Una culata Vale, pero... Eh, no Un terminal de ordenador Mi nombre es Howard Phillips Parker Y esta es la historia del fin de la humanidad Meca, otra historia En 1937 Mi padre, John Parker Se escapó de la base polar Shaw Sadler Gracias a la intervención misteriosa De un tal Ryan Nadie creyó en su historia De los prisioneros de los hielos Se casó Y yo nací justamente antes De que el mundo se mudiera en el caos Mi padre decidió entonces Legarme todos sus conocimientos Me convertí en un especialista Del mito de Toulouse Y heredé una piedra mágica Que permitía hacer aparecer Al Necronomicon En 1989 Tras el caos total Me puse a la cabeza De un grupo de supervivientes Y me introduje en los restos De Shaw Sadler Esperando encontrar allí El secreto de los prisioneros De los hielos Inventé un arma capaz de acabar Con los monstruos El Freeze and Destroy Pero las criaturas eran demasiado numerosas Así que fabriqué copias Del disco solar Aliado por mi padre Y envié al pasado A mi hijo Jan En compañía Del teniente Shepton Alrededor del cuello De mi hijo Había colgada Una medalla de acero Con su nombre Parker Jan Un prisionero de los hielos Atacó a Jan Y a Shepton En el momento del traslado Parker Jan Pero solo logró llevarse Un trozo De la medalla de Jan Si alguien ve este mensaje Mi hijo Jan Habrá llegado sano Y salvo a Londres Con Shepton Y la humanidad Podría salvarse todavía Uff Ostras 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 Que hay lío Bueno Bueno A ver A ver A ver A ver Mi nombre es Howard No 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 Vale Vale Es que no quiero escuchar esto otra vez Vale Algo hay que hacer Algo hay que hacer aquí En el escáner ese O lo que sea Algunos centímetros más tarde Vale Algo hay que hacer En el escáner hay que hacer algo Eh No ocurre nada Esperemos que este pulsador No ponga en funcionamiento Un sistema de autoestrucción Eh Eh Una cavidad ¿Será para la memoria? Si Vale Ok La batería está en su sitio ahora Bien Pulsador Vale ¿Vale? Vale 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 Tenemos que ir metiendo esto Eh ¿Ya está? De ilusiones también se vive Yo creo que aquí falta algo Tíos Ahora 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 sí Hemos cogido el arma Vale Es que era eso Ya tenemos el arma Venga 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 Vamos ¿Qué tenemos aquí? La piedra Y un disco de piedra Mira 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 Vale Pues lo tenemos Tenemos el disco Dios La piedra Venga El portal Perfecto Te equivocas ¿Cómo que? Vale Vamos allá Ahora sí Adelante Ryan La piedra La piedra Pero úsala Úsala Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos tío? Eh ¿Reventamos eso o cómo? ¿Qué hacemos? Ay Dios No sé qué hacer He encontrado el medio de salvarles Esta puerta solar permite navegar en el tiempo y en el espacio Al atravesarla serán teletransportados sanos y salvos a una base británica Confíen en mí Vale Vamos Hay que salvarles Venga Venga Correr Correr Que está paralizado Venga 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 No puedo Venga Vamos Sí Tengo que quedarme Tengo que quedarme Sí Lo vi Lo vi No te preocupes Venga Hay que irse Bien Vamos allá Esto es lo de antes Esto es lo del disparo ¿Dónde está el disco solar? ¿Cómo verá? Herr Doctor No bromeo No bromeo Yo no veo nada señor Soy ciego Soy ciego Vale Oh Me ca Ostras tío La jodimos La jodimos La jodimos Vale 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 Ahora Y ahí Perfecto 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 Sí, sí Vamos Vamos Vale Del 37 Bien Una anilla Ahora hay que tirar Vale Vale ¿Habrá que dejar aquí la piedra? Oh Vale Vale Uy Esto no me gusta Vale Um ¿Ahora? Meca, lo he sacado, qué suerte Vaya suerte Ostras, vaya suerte que acabo de tener, Peña Vaya suerte El libro Piedra No hay nada que coger Una cavidad Vale Allá vamos Una espada Hay que destruir el libro, seguro Venga O no ¿Ahora? Con que no, eh Todavía no he dicho la última palabra A ver, Naracullus Los grandes ancianos encontrarán finalmente su trono Y reinarán hasta el final de los tiempos Cuando pronuncie el hechizo por tercera vez Mgafk Tulu Tulu volverá Y una raza de grandes señores Dominará a los hombres Vale El círculo de piedra Solo podrá destruirse Si se envía al abismo del tiempo Con el disco solar Para eliminar a Tulu Habrá que atraer al campo de fuerza Al hombre de la máscara de metal Vale, vamos Bien Una barca ¡Tiam! Sears Sears Traidor Eres un traidor Tío Cuerda Vale ¿Otro toque? Si Vale Ahora que... John Parker John Parker es tu abuelo Pero él lo ignora Bien Reconozco bien al hijo de Howard Parker Grandes ancianos Es demasiado tarde Titrich y Nalakamu Se están celebrando ya la ceremonia Que va a traer de nuevo a Tulu A esta tierra Suplícale a tu dios Por última vez Jan No lo creo Ahora sí Cambié de identidad Hace 16 años Yo era el teniente Shelfton Enviado contigo Al pasado Por tu padre Este viaje En el tiempo Me hizo comprender El poder El poder de los grandes ancianos De los grandes ancianos En Londres Te dejé bajo el cuidado De una institución De caridad Los hermanos Del nuevo mundo Y me dediqué A la adoración De los grandes ancianos Dietrich contactó conmigo En 1925 Y me introdujo En una sociedad secreta Iniciada en los ritos Etulianos Uno de los miembros Era un espiritista Con extraños poderes Este espiritista Capaz de fanatizar A las masas Se convirtió En un monigote En manos de la secta Su misión Solo fue La primera etapa De un plan monstruoso Instaurar El caos total Y preparar El regreso A la tierra De los grandes ancianos Voy a hacer Lo que hubiera debido Hacer 30 años Antes al llegar A Londres Uff Vale, vale Hay que estar atentos Uh, cuidado, cuidado Vale, vale La cuerda Ahí tienes La cuerda Es que está clarísimo Uh, vale, vale Guardado automático Habrá que No Bien Habrá que ir por un orden Esto O no sé A ver Vamos a Vamos a abrir esta Ah, mira Pues ha funcionado Vale Vamos No funciona No funciona De nada me sirve A una cabeza gigante Habrá que A lo mejor hay que seguir rompiendo Estas cosas A ver A ver Vamos a A esta Ahí no Vale Eliminados Eliminados Vale Pues seguro que entonces No es ese orden Ya está No es ese orden No es ese orden Ni idea Pei Una losa Meca No lo había visto Es que Gente Ya decía yo Yo pensé que estaba baneado Digo baneado Bugueado Ahí está Ahora se oye algo Ahora Ahí está Ahora sí Ya decía yo Tíos Ya decía yo Bueno Es que soy Soy tonto Soy tonto O Ahora verás Falle Vale, nos ha eliminado Vale, ahora, ahora Ahora iré a esto Uf Vale He regresado del futuro Mira mi nuevo rostro Mira el rostro Del que te va a abrir La puerta Que cojones Uh, vale El Necronomicon El Necronomicon Nooo Sí Desaparecimos Hemos desaparecido ¿Qué ha pasado? El superviviente del tiempo Se acabó, gente El que nunca existió Vale ¿Podemos elegir finales? Hostia, ¿qué elegimos? Eh, vamos a elegir este Base Edwards 20 de enero 20 de enero 1937 ¿Qué? 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 El hombre rubio El hombre rubio Destronó al rey de los Aymaras Y se convirtió Y se convirtió en el dios de los dioses Pues, gente Aquí se terminó el juego Aquí se terminó este Prisoner of Ice Ya no tenemos nada más Menú principal Este es el menú Y parece ser que podemos elegir otro tipo de final Pero bueno, yo quería elegir ese Ya para acabar el juego Me gustan mucho los finales de juegos Porque yo creo que si hubiéramos elegido el otro Creo que es como si Ryan me parece que se hubiera perdido por el tiempo O algo así O que no existió Porque dicen lo de que no existió A lo mejor es que Ryan no No volvió Pero bueno, de todos modos Si queréis Saber cuál es el otro final Tenéis Youtube Podéis ver Cómo sería el otro final Yo me decanté por este Porque bueno, es mi historia Y quiero acabarla así Y además no tengo el tiempo Demasiado Como si dijéramos Dosificado Para poner otra vez el final Y hablaros de él Lo que sí puedo hablaros es de eso Del juego en general Que bueno, no puedo daros datos Ni nada Porque bueno, ya os lo dije Juegos para nostálgicos Juegos para La gente de mi quinta De mi onda Y eso De esos años 90 Donde se sacaban Muy buenas aventuras gráficas Donde solo podíamos jugar Aparte de esto Algunos juegos de estrategia Los FPS típicos Y cosas así Y la verdad es que bueno Me ha alegrado Traerlo al canal Espero que os haya gustado Y bueno, aquí se acaban Las aventuras Del Teniente Ryan Toda la historia Del Necronomicon De los grandes ancianos Pues eso Es una historia así Un poco mística Un poco así de mitología Una cosa muy rara, ¿no? Que mezcla así un poco Lo paranormal Viajes en el tiempo Monstruos del hielo O sea, los llamados Prisoners of Ice Y nada más que decir O sea, y aparte del resto Pues point and click Puzzles Que aunque ya sabéis Ya me habéis visto Chungos de... Algunos de cojones Que no te dan Alguna puntilla O te tienes que fijar A lo largo del mapa Cosa que yo no hice Yo no me fije en cosas De los mapas Que hay que fijarse Y por eso yo me estaba Eh... Pues ya sabéis Perforando la sesera Eh... Me estaba estrujando la sesera A ver cómo era Y no, a ver, no Son cosas también Fallos míos Lo reconozco Pero también hay cosas Difíciles que no te ayudan Eh... Son cosas así rarillas Y por ejemplo El sistema de desjugabilidad La mecánica Un poco mala Para ser de la época ¿Vale? Para ser de la época Que no te dice, por ejemplo Un ojo Un ojo El icono de un ojo Por ejemplo Para examinar cierto objeto Cosa que eso a mí Ni si me hubiera pensado Ni nada Yo estaba con el botón izquierdo Botón izquierdo Botón izquierdo Pero no con el botón derecho Por ejemplo Pues la cosa Eso, que te digan Un ojo Y que sepas que ahí Tienes que examinar algo Cosas que a mí Esas cosas se me pasaron Mucho por alto Mucho Y nada más, gente El resto del juego Pues eso Para... Entretenimiento Para sacar un poco ahí Esa vena friki De los... Ya sabéis De... Que tenemos de la época Y nada más Nada más Así que gente Lo dicho Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Pulgar hacia arriba si os gustó Hacia abajo si os gustó Y si me queréis dar ese apoyo además Que os agradecería Montonazo como siempre Pues ahí arriba Tenéis esa caja de suscripción Nada más, gente Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias Por estar ahí otra vez Y por aguantarme un día más Y aguantar una nueva aventura Espero que os haya gustado Y nos vemos Y nos vemos en nuevas aventuras en el canal Cuidaros, gente Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo